Vaya, vaya, en esta película realmente sentí que René Salwiger no estaba actuando como tal, sino que estaba haciendo algo realmente como ella es. No sé si ustedes tuvieron esa misma sensación, si es que ya la vieron. La película de Judy Tiene más de 40 películas esta mujer, pero bueno, yo me acuerdo más de esas que cualquier otra, ¿no? Una película biográfica que abarca el último periodo de vida de la afamada actriz Judy Garland, esta cantante del Mago de Oz de 1939, tan pequeñita. Ahí, con una voz excepcional, muy bella, pero con un pasado bastante, bastante oscuro, el cual es retratado en pequeños flashazos. Destaca la actuación, como les decía, cuasi realista de René Salwiger. La verdad es que yo sentí que le quedó como anillo al dedo. Creo que aquí retrata también una parte de su vida, porque ella, de alguna manera, pues ya está en los 50s. Y tuvo una crítica muy grande por una cirugía que se hizo, ¿no? Entonces hubo algunos problemitas ahí. Ya no regresaba a lo que es el cine. Ya no estaba haciendo nada. Y la verdad es que a mí me parece que algo de eso se le pegó a esta película. Y por eso es que se siente tan, tan real, tan intensa, tan dolorosa en muchas partes. Creo que fue el papel, o más bien la actriz perfecta para estar ahí, ¿no? Una película, pues un tanto triste, que nos retrata justamente la dura vida, incluso de pequeña, que tuvo. Y cómo se convirtió en actriz y cantante Judy Garland apenas a los dos años. Imagínense, apenas a los dos años y pasó por una serie, pues de abusos, que realmente la película no se mete tanto con eso. Nos los deja ahí como para que uno se haga la idea de lo que pudo haber sucedido. No es tan cruda en ese aspecto, pero sí es realista en la forma en la que se comportaba Judy en los últimos años de su vida. La interpretación al cantar es sublime. Yo todavía tengo la duda si es Renée Salweger la que cantaba o no. Igual, pues ahí déjenme algún comentario para saberlo. Porque, bueno, se oía bastante bien, ¿no? Muy, pero muy bien. Y la vemos en todas sus facetas aquí. Como madre, en la cual está preocupada por sus hijos, pero por los problemas que tiene. Por la cuestión de que ya no la quieren contratar. Tiene que irse del país y cantar en Inglaterra. Y, bueno, pues tiene que dejar a sus hijos algo que era lo más querido en su vida. También la vemos bajo el influjo del alcohol y algunas drogas de bajo perfil, las cuales necesitaba porque no podía dormir. Ya que de niña, pues tuvo varios problemas al momento que grababa una película. No la dejaban dormir, no la dejaban comer para que no engordara y cosas así por el estilo. Creo que es un poco también de lo que le sucedió a Michael Jane Fox de jovenzuelo. Cuando estaba haciendo dos películas, una serie y de alguna manera, bueno, pues también le pasó factura, ¿no? Si ustedes saben, bueno, pues tiene el mal de Parkinson ahora. Y vaya, no fue tan cruda la historia de Michael Jane Fox, digo, entre comillas, porque él decidió muchas de estas cosas. Pero aquí Judy no pudo elegir mucho porque era una pequeña, imagínense, sus padres la tienen trabajando desde los dos años. El ego se pega de una manera espectacular de la forma en la que vives como artista y no podía quitarse esa imagen, ¿no? Tenía que ser siempre Judy Garland. Quería ser madre, pero no podía. No escuchaba a sus parejas o su expareja. Y de esa manera ella se iba sintiendo decepcionada. Vaya, una película intensa, fuerte. Un drama, sin duda, un drama muy colorido, por cierto, con unos números bastante intensos. Hay momentos en los que sientes que, híjole, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a cantar? Etcétera. Y vaya, tiene algunos giros interesantes y algunas sorpresas. Posiblemente lo que no me gustó de la película es que faltaron más flashazos de su vida. De pequeña, como que había muy poca información acerca de eso. Y creo que hubiera sido muy padre que retrataran varios aspectos, ¿no? Porque ella fue muy famosa, hizo muchas películas y solamente se enfocan a El Mago de Oz. Y ahí como que siento yo que me quedó a deber definitivamente la película. Otra cosa es que las cámaras se enfocan demasiado a ella. Me refiero a que los reflectores están en René Salwiger todo el tiempo. Ella carga con toda la película. Y los actores secundarios no tienen un desarrollo bastante amplio. Y la verdad, pues se quedan así, tal cual, como actores secundarios, ¿no? No creo que ninguno de ellos esté... De hecho, no están nominados en los premios Oscar ni tampoco en los Globos de Oro. Me parece que no hubo dominaciones a alguno de ellos. Pero creo que tenían bastante peso y había para haber hecho una historia mucho más rica, ¿no? Me parece, como les digo, que se enfocó demasiado en René Salwiger y que lo hace demasiado bien. La verdad es que es una excelente actuación, la cual le faltaron algunos matices. Pero a final de cuentas sales pensando en cómo la vida, caray, puede ser bastante dura para una artista de la talla de esta mujer que nació en los años 30s y que de alguna manera sobrevivió hasta los 60s, pero con un costo muy grande por la fama que iba arrastrando, ¿no? Vaya, qué difícil. A esta película le vamos a poner nada más y nada menos que un 7.9. 7.9, se queda ahí casi, casi ya en el 8. Me gustaron muchos aspectos, como les decía, pero bueno, pues ustedes también me pueden dejar su opinión para saber qué tal, qué les pareció la película de Judy. Ya está en cines, ya se estrenó y es una de las nominadas. Tiene dos nominaciones a los premios Oscar. Vaya, qué hermosa canción, qué hermosa canción esta de Over the Rainbow. Definitivamente me dejó también con un pequeño nudo en la garganta ahí y bueno, pues es de las películas dramáticas que vale la pena ver. Ya saben, en diciembre, todas las películas, diciembre, enero, son muy buenas porque están nominadas. Pero ustedes tienen la última palabra, también, por favor, dejen su comentario, suscríbanse al canal, dejen su like si les gustó esta reseña y activen la campanita. Eso hará que les lleguen más, más reseñas de estas películas nominadas. Y próximamente espero hacer un video con todas las películas, las mejores películas del 2019. Espero poder llegar a hacérselos en este mes o el que viene antes de los premios Oscar. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo Review. You won't forget me, will you? Promise you won't.